Música Con sonido y todo, saludos, buenas tardes, es el martes de la salud del poder de la tarde Estamos más que todos contentos celebrando una fecha más de estar con ustedes hablando de salud Al hablar de salud están aquí los doctores, los médicos, doctor Cambiazo, doctor López, saludos, buenas tardes Muy buenas tardes, don Luisín Yo tengo amigos que dicen que hay de bueno hablando de salud, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos muchas noticias buenas hablando de salud En primer lugar, hoy vamos a tener un gran programa, don Luisín Donde vamos a hablar de dos temas de magna importancia Uno, la salud mental en República Dominicana Y cómo afectó el COVID a la salud mental de los dominicanos Y en otro orden vamos a conversar sobre vacunación Que ha sido un tema que ha calado en todos los dominicanos a propósito también de la pandemia Sin embargo, la vacunación no es solo a nivel infantil También tenemos vacunación en adultos Y en adición a la vacunación del COVID que se le ha dado tanto seguimiento Muchos programas de vacunación han quedado en el olvido Precisamente por la pandemia Y muchas enfermedades de distintos tipos han comenzado a tener repuntes por esto Y debido a esto vamos a tener dos especialistas que nos van a conversar de cuál es la importancia de la vacunación Y vamos a tener un centro de excelencia de vacunación, Escudea Quien nos va a conversar sobre su experiencia Y cómo ha sido la transformación de la vacunación por el COVID-19 Si el doctor López, cómo ve usted y cómo marchan las cosas en el ámbito general, en la medicina Estamos aquí en la tertulia médica, la tertulia de las informaciones Colegio médico, COVID, todo, ¿cómo se ve el panorama? Bueno, ya para iniciar la semana vimos el discurso del presidente Donde se tomó una buena parte de su locución Hablando de materias y logros en salud de esta gestión Y definitivamente, aunque falta mucho todavía por recorrer Hemos visto que ha habido una base importante Que no lo dice el presidente, sino los indicadores de salud Que estamos básicamente reflejando a nivel internacional Con un descenso importante en la mortalidad materna Un control importante de los pacientes psiquiátricos Por la Dirección Nacional de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud Los accidentes de tránsito han ido disminuyendo las estadísticas para esta fecha Y en fin, hemos visto como han habido esfuerzos por parte del Estado Por mantener el pueblo dominicano con una salud íntegra Y con un nivel de satisfacción sanitaria adecuada Yo pienso que el discurso del presidente tuvo servido en el tema de salud Con diferentes aristas ¿Qué mensaje le queda a la clase médica de lo tocado por el presidente En el discurso del 27 de febrero De la rendición de cuenta en cada uno de los renglones? ¿Qué se puede colegir de esta parte? Bueno, el presidente dio un mensaje muy claro De que se está avanzando, se está trabajando en materia de salud De que definitivamente debemos todos integrarnos En esta campaña de lucha contra las enfermedades a nivel nacional Y muestra de eso es que hay muchísimos programas que se han implementado Desde salud pública a lo que es la ruta de la salud Que como mencionó el presidente se han visitado más de 23 provincias En las cuales se ha llevado a las puertas de los más necesitados Ese servicio de salud que en otros estados En otros momentos no era posible Pues se está viendo ya que se está llevando la salud a las casas de los dominicanos Otra cosa importante que el gabinete de salud Que definitivamente es una ideología de este gobierno Lo que nos trae básicamente es una integralización De los diferentes actores y los más importantes en el sector Como es ENASA, como es PROMESECAL, como es Servicio Nacional de Salud Como es Salud Pública Y todas esas entidades que, bueno, velan por la salud del Estado Dominicano Y crean estrategias en conjunto que es importante No como islas apartes Porque se exige un 5 por un 6, creo que por ciento para la salud Pero si no se crean estrategias previas Y modelos a desarrollar en planificación estratégica en el futuro, a futuro Pues va a pasar lo mismo que con educación Que definitivamente los indicadores van a seguir iguales Y va a haber más gasto Bueno, complementando lo que acaba de mencionar el doctor Héctor López Cabe mencionar, como punto luminoso del discurso Que se duplicó la cobertura en enfermedades catastróficas Que antes era de un millón de pesos Y pasó a ser de dos millones de pesos O sea que ENASA tuvo un rol estelar en este discurso Es un programa que se ha manejado de la mano también De seguros reservas y del sector reasegurador a nivel internacional Y creo que también cabe mencionar la expansión internacional de ENASA En los cuatro lugares donde hay más concentración de dominicanos En Estados Unidos, que son Nueva York, New Jersey, Pensilvania y Florida ENASA ya abrió oficinas Y se está comercializando lo que es el plan Larimar Donde dominicanos ausentes pueden venir a República Dominicana A recibir servicios médicos Otro punto importante, ya pasando del sector asegurador al farmacéutico Fue que se triplicó la cantidad de pacientes que se están manejando En lo que es el programa de alto costo Manejando un presupuesto superior a lo que son 7 mil millones de pesos Y también concomitantemente y posterior al discurso del presidente Salieron unos decretos importantísimos Que buscan, sobre todo, eficientizar los procesos Y automatizar y hacerlos más transparentes En lo vinculado a lo que son los registros sanitarios Y la homologación también con productos farmacéuticos Que vengan ya con el aval de lo que es la Food and Drug Administration ¿Quién hace eso? El presidente de la República No, 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 ¿quién lo ejecuta? Bueno, el Ministerio de Salud Pública El Ministerio es que básicamente... ¿Y qué significa eso? Eso significa que procesos que antes eran sumamente lentos y burocráticos Pasan a ser mucho más expeditos y transparentes A propósito del programa Burocracia Cero Y de igual forma también En cuanto al remozamiento de centros de salud Estamos hablando de que se intervinieron Más de 4.170 centros de salud Por el Servicio Nacional de Salud Lo que entiendo también Que es de gran importancia Y se incorporaron Casi 100 ambulancias también En lo que respecta también Todos los servicios de atención prehospitalaria del 9-11 Definitivamente el sector salud siempre va a ser un sector álgico Y actualmente hay, como sabemos, una pugna, ¿verdad? Con el Colegio Médico Dominicano En la cual se ha involucrado La Vicepresidenta de la República como mediadora Se ha ganado tiempo para tratar de buscar un consenso Que es algo muy importante Porque los más perjudicados son los pacientes Y debemos de tratar de lograr ese consenso En beneficio de todos los pacientes Otro punto también Que es de gran importancia Y que es una cuota pendiente, ¿verdad? Es lo que sería la puesta en marcha De lo que es la estrategia de atención primaria Podemos ver que lo que es promoción y prevención de la salud Cada día cobra más fuerza Y dos de los temas que vamos a tocar hoy Son de capital importancia En primer lugar Y a propósito de prevención La importancia de la vacunación Cómo con tan poco se pueden prevenir tantas enfermedades Y también el tema de salud mental Que es una cuota pendiente Y sobre todo posterior a la pandemia Donde hemos observado Donde hay un aumento De los índices De situaciones de salud mental Pero es un fenómeno mundial Eso es increíble Estados Unidos, Europa, en todos lados O sea, lo que se ha derivado Como consecuencia de la pandemia Con el tema de la salud mental Es un fenómeno que está en estudio Porque ni siquiera los mismos psiquiatras Entienden Qué fue lo que pasó en la pandemia Que ha desatado Esta situación en salud mental A nivel global Pero... Y con índices muy altos También... Vamos a conversar con los especialistas Que tenemos aquí Porque... Y con índices muy altos También dentro del personal de salud Sí, también Pero es entendible Porque la verdad es que Una cosa es leer La pandemia que hubo en el 18 Que ninguno de nosotros Pensábamos ni nacer ni cerca Y otra cosa es vivirla Como la vivimos en su máxima expresión Y sobre todo viviendo En un siglo de luces Es un siglo de tecnología Y de muchas cosas Rápidamente ¿Cuál es la situación del cólera? Al punto de vista de ustedes Y del COVID Bueno, con relación al COVID Definitivamente el COVID Ya está bastante controlado Creo que a la fecha de hoy Lo que se presentaron Fueron cinco casos nuevos No ha habido defunciones Creo que llevamos ya 15 días Sin defunciones o más Y definitivamente el COVID Se ha controlado bastante bien El cólera sí Ha tenido Digamos que un pequeño repunte Creo que La última cifra que se manejó Fueron De 85 casos activos A la semana pasada Han habido esfuerzos Por parte de salud pública De intervenir las áreas Donde se han visto Esos brotes Pero definitivamente Hay un brote De cólera El cual Bueno pues Gran parte De la prevención Viene de la mano De los pacientes De las personas El nivel de higiene Lavarse bien las manos No tener contacto Con alimentos contaminados Que definitivamente Son esos canales De contaminación Que son los que Propagan el cólera Las zonas neurálgicas De la capital Pues son las más sensibles Definitivamente El estado El estado Ha adquirido Vacunas Para poder Contrarrestar Lo que son los efectos Del cólera Pero definitivamente Es una enfermedad Que está activa Es una Enfermedad Que ahora se está Afrontando Como en materia De salud pública Y que definitivamente Debemos de Nosotros como ciudadanos Pues también Poner en nuestra parte Bueno creo que es importante También mencionar Que controlando El cólera En República Dominicana Simplemente Nunca vamos a tener El control De la enfermedad Porque colindamos Con un vecino especial Que es el caso De Haití Por lo que se requiere Un trabajo conjunto Porque mientras hayan Múltiples casos De cólera En Haití Y hay un intercambio Tan activo En la frontera Dominico-haitiana Es muy probable De que los casos De cólera Continúen esparciendo Entonces es importante Que podamos desarrollar Estrategias de salud Conjunta En miras de mitigar Los riesgos De esta enfermedad Pude leer Ya en esta parte De la tertulia De salud Que tenemos Que no es tertulia Es consultas Y salutación Y conocimiento Que ya tiene fecha Fija Ya comenzó La promoción Del próximo Congreso De turismo De salud Así es Ya en su Sexta versión En la versión Pasada Don Luisín Que fue el Quinto Congreso Internacional De turismo De salud Y bienestar Que es un evento Que realizamos De manera Bien anual Se realizó También un almuerzo De inversión Donde presentamos Alrededor de 10 mil millones De pesos En nuevos proyectos De turismo Médico Esta sexta Versión Está pautada Para el primero Y segundo De noviembre Del año En curso En el hotel JW Marriott Y se busca Trabajar De la mano Sobre todo Con el sector Salud El sector Turístico El sector Privado El sector Gubernamental El sector Financiero En promover También nueva Inversión En el sector Pero al mismo Tiempo Fomentar Lo que son Los programas De acreditación Internacional Para elevar La calidad Y la seguridad De los servicios De salud Para todos Los dominicanos Y también Para los turistas Que nos visitan El turismo Médico Es una actividad Que a nivel Nacional Mueve Más de 15 mil Millones De pesos Y que Esto es sin Cuantificar Lo que es La medicina Turística Y sin Cuantificar También Lo que es El sector De turismo De bienestar Por eso Ha comenzado El segundo Estudio De turismo De salud Y bienestar De república Dominicana Que va a ser Publicado Y se va A dar Los datos Del mismo Durante este Sexto Congreso Internacional De turismo De salud Y bienestar Desde ya Don Luisín Uno y dos De noviembre Del año Se han anunciado Para participar En este congreso Participantes Tanto de Canadá México Estados Unidos Panamá Costa Rica Colombia España Y muchos otros Destinos O sea que Es un evento Que se ha constituido Como el principal De la región De Centroamérica Y el Caribe Y donde le enseñamos Al mundo Las potencialidades De dominicana Como destino de salud Muy bien Bueno Ven ustedes De esta conversación Doctor Cambiazo Doctor López Sobre el panorama De salud En la República Dominicana Les invito Tenemos una Entrevistas Interesantes Sobre el tema De salud Me apasiona Uno de ellos Conocer El estado Mental Porque miren Eso es muy Importante Inclusive Para los que Estamos cuerdos Para el tema De la memoria El tema Del comportamiento Y una serie De actitudes Que tiene que ver Con los desequilibrios Mentales Que todo se le está Pegando a la pandemia Pero yo veo Mucha violencia Y estamos viviendo Una época De matanzas No al estilo De Estados Unidos Donde hay una paranoia Y donde hay Una vida Relacionada Con los rifles Con las armas Que son muy dables De usted ver Ya semanalmente Episodios De jóvenes Que emulan A episodios Anteriores Y se suceden Muertes En colegios En clubes Etcétera Pero aquí Estoy viendo Algunas situaciones Que Yo no Los relacionaría Directamente Con el tema De salud mental Pero algo está pasando Los médicos Son llamados Veo acciones Muy frecuentes De parejas El femicidio Como está ocurriendo Tiene nuevas vertientes Y episodios De pleitos Y de situaciones Con una característica Ahora Ni vergüenza Le da Sacarlo a la cara Porque antes Los pleitos Eran entre las alcobas Pero ahora Estoy viendo Una serie De sucesos Ahí Y de hechos Que empañan Mucho El tema De la familia ¿Qué es lo que Está pasando? Bueno Definitivamente Se ha llevado El estrés Al máximo Con todo lo vinculado A la pandemia Y también Vivimos en una sociedad Cada vez Más virtual Donde se recibe Un bombardeo Importante De noticias Y de expectativas Que se generan A través De la virtualidad Nos Creo que Es tiempo propicio De hacer un llamado A nuevamente A reconectar Con la naturaleza Con actividades No solo Como el ejercicio Sino también Con la meditación Con leer un buen libro Es de gran importancia Retomar estos hábitos Que se ven ya En algunas ocasiones Como parte del pasado O como un grupo de élite Pero Para eso Tenemos Un especialista Quien es La directora Actualmente Del servicio De salud mental Del servicio Nacional de salud Donde vamos a tocar Este tema Ahora nos vamos a ir A un breve Esa es una pausa Y quiero que me permitan Un comentario Atribúyanmelo a mí Esto no tiene que ver Nada con los médicos Porque parte Del tema Tiene que ver Con el querer El amor Y el derecho Que los hombres Se creen Que son dueños De las mujeres Y algunas damas Que entienden Que los hombres Son de ellos Señor Señora Cuando no lo quieran Deje eso Le quiero hablar De manera Si se quiere Irrespetuosamente Chavacana Que no es mi estilo Nadie es dueño De nadie No se aferre A un amor Aférrese A la virtud De su corazón Y el de Dios Nada más tenga En sí mismo El corazón de Dios Si usted tiene Una pareja Y usted ve Que le es infiel Sálgase de ahí Porque por algo Le es infiel Algo usted No está resolviendo Obvio Yo no defiendo Al que es infiel El que es infiel Es infiel En todo El que es Irrespetuoso Con su pareja Es infiel En todo Hasta con el dinero Tiene poco valor Pero bueno De infieles Estamos llenos El Señor La tierra Ahora ¿Por qué hay que llegar A darse tiro Y a romper Cuadro Y volver Y romper Con un bate Los vidrios De los carros Hoy es que no hay Más damas Y es que no hay Más Hombres Y mujeres O sea ¿Por qué Hay que querer Obligatoriamente? Hoy ¿Qué es eso? Yo espero que usted Guarde todas esas preguntas Para la doctora No porque la doctora Tiene una explicación Yo lo que no entiendo Es por qué Los seres humanos Estamos como Que si no a esa mujer Yo la mato O y usted dueño De esa mujer Usted está loco Pero yo veo Damas También muy Delicosa Aparentemente Definitivamente ¿Por qué Se ha dado Y qué es lo que Le han echado El agua A este país? Bueno Tenemos otra pregunta Entonces para la doctora Esa misma ¿Por qué es lo que Está pasando? Si yo tengo una mujer Y no me quiere Déjala Pero esa es la única Que usted puede Querer ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo estamos Volviendo locos Por un amor Enamórese de Dios Y si usted se enamora De una dama Quierala Para que no le haga asunto Y si le hace un asunto Déjela Que a usted no le va a pasar nada Ni usted le va a dar vergüenza Que la dejaron Búsquese otra Vamos a la pausa Porque yo no sé Porque aquí el dominicano Se ha puesto vacunólogo Ahora aquí el dominicano Que dicen Que no se pueden vacunar Y usted sabe de vacuna Caballero Va a decir que no se pueden vacunar Cuando antes uno se ponía Toda la vacuna Y uno tenía Todo eso Yo tengo como Que se yo ¿Cómo se llama Lo que le ponen a uno Antes una vacuna muy mala Que llegaba ¿Qué es lo que le salía? La pentavalente Si una cosita ahí Le salía a uno Yo tengo como cuatro o cinco ¿Cómo que se llama? Y nunca le ha pasado nada a uno Entonces ahora Hay unos dominicanos Que dicen Que si uno se vacuna Eso le va a hacer Un efecto al corazón Para el carajo Vamos a la pausa Y que le van a poner un chip Un chip Pero pero Vamos a la pausa ¿Qué es lo que le va a hacer? 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 Gracias por ver el video.